Aquí nos separamos. En el centro aquí pasa un camión que te lleva directamente a la ciudad. ¿Quién te dijo que yo me quiero ir? ¿Les lamento o qué? Ah, también eres adivino. Con un 30, gracias. Qué lastima que no me conociste. Y hubieras encontrado en mí otras cualidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!